Javier, tranqui, quédate tranquilo, acá está mal la pierna se linchado, mira un poquito Javier, el nuevo, ese es el viaje también, está al palo Bueno, no voy a hacerlo despegar más Aquí estamos, miren bienaventurados ustedes chicos que están en su casa en cuarentena Todos ustedes muy bien mirándome en estos momentos Porque si están viendo estos videos o este video es porque están bien y pueden verlos Así que tranquilos Buenas tardes, días, noches de internet A la hora de que vean este video siempre va a ser un buen momento para sonreír Yo sé que todo el mundo está en cuarentena, está ocupado en sus casas, haciendo cosas que jamás pensó hacerlas Pero acá estamos todos juntos, eh Y me puse a pensar, Henry, pues ponte las pilas, ganas, agarra la motivación que te falta Y comienza a editar videos que la gente necesita de entretenimiento Y yo tenía un montón de imágenes, videos, cosas del viaje que no he compartido todavía con ustedes Porque pasaron cosas, no vamos a profundizar en las cosas que pasaron anteriormente Y hace 6 meses que he terminado el viaje, pero todavía quedan cosas que contar Nos quedamos en Bolivia En el último video nos quedamos en Bolivia Y no han salido nada más de nosotros hasta ese momento Si quieren saber más de las cosas que nos pasaron, pues vayan a Instagram Voy a comenzar a subir historias, a contar el motivo de por qué paramos el viaje No el viaje, sino los videos a subir a YouTube Mucha gente nos preguntan qué pasó con este canal Poco a poco lo vamos a contar, pero no quiero decirlo ahora Porque necesitan ver el video de Bolivia Santa Cruz de Bolivia Y eso es lo que vamos a comenzar a compartir en esto Gracias a la gente que sigue viendo Yo no sé cuántas personas han parado de ver los videos Pero a los que siguen viendo siempre se les agradece la buena onda Y el aguante que tienen con los resilientos Internet, muchas gracias a todos Ya sabrán mucho más de qué Ya sabrán mucho más de dónde estoy yo Pero por ahora les quiero presentar el video de Santa Cruz De la sierra, ciudad de los cambas Sierra de los cambas A continuación Bueno, bueno, buenos días Internet, resilientos, ¿cómo están? Espero que todo el mundo esté bien Yo creo que todo el mundo está bien Porque siempre ustedes están bien Aquí llegamos a La Bella Y lindo, lindo clima nos tocó en Santa Cruz de la Sierra Un día fresquísimo Viento, 60 kilómetros, 29 graditos Está súper bueno el clima Vamos a salir a caminar A recorrer la ciudad Una ciudad que yo llegué hace cuatro años Cinco años Me quedé dos noches nada más Porque viene por trabajo Pero en fin No recorrí muy bien Pero todo el mundo me habla muy bien De Santa Cruz de la Sierra Del estado, de la región Y de la ciudad Así que los resilientes Hemos llegado aquí con los dos chicos Que no sabíamos casi nada Hemos investigado un poquito A ver qué vamos a hacer Vamos a salir a descubrir la ciudad Tenemos cuatro o cinco cositas para hacer Pero lo principal Ahorita Ahorita Es ir a comer No, dile Jochipintao ¿Eh? Tu jochipintao Dile A tomar desayuno Son diez y media de la mañana Tenemos que llenar el buche Para poder caminar Y descubrir Y explorar esa ciudad De la mejor manera Bueno, esto fue un día Súper atípico En la ciudad de Santa Cruz El clima estaba perfecto Pero ya verán por qué Estamos viendo con dirección Al centro de la ciudad Para hacer lo primero que se tiene que hacer Un turista a la hora de llegar a la ciudad Que es cambiar dinero Que no tenemos nada Absolutamente nada En estos momentos Tengo que conseguir algo de bolivianos Para comenzar nuestra vida bien Y después ir a comer todavía Tenemos un pequeño problema técnico El día de hoy Vientos huracanados Que las gorras Así está caminando todo el día No, no previmos Que va a haber vientos tan fuertes El día de hoy Pero está muy fuerte Igual el día sigue siendo Bastante bonito Es un grafiti No, no. No, dile Jochi Pintao ¿Eh? Tu Jochi Pintao Dile Os dile tu Tu asado colorado Dile tu asado colorado Mire que Ya llegamos aquí al mercado Nuevo Aquí en el centro Y he hecho mi investigación Y tengo Ustedes que me van a decir Tengo unos platos típicos Acá de Santa Cruz Señor Un auténtico Canva que come Así de desayuno Masato Masato Yuca Yatano verde Solso O sea Uno es Majao Otro es Locro Yo dije de carretera Pero es Locro de carretero Jochi Pintao Patasca Sofa de maní Asado colorado Escabeche Cara Sonso Panda Uñape Bistec Ballerandino Arepas Akumutu Tujure Jalea Y tablillas ¿Me equivoco? No sé si vamos a poder probar todo Pero vamos a ir en busca de alguno de todos estos Casi 20 platos En una región Creo que Jamás Jamás en mi vida pensé que en una región O nosotros Pensamos que en una región tenía tanta comida De verdad que la última vez que yo fui a Santa Cruz No me recomendaron muchos platos Me dediqué a comer otras cosas Pero esta vez cuando preguntamos Nos tiraron la información Pero por balde En saco Y no sabíamos por dónde comenzar La verdad Estábamos como Y ahora qué comemos Qué hacemos Tantas cosas Para ver Vamos a comenzar el día con un juguete Bolivia es barato en verdad O sea Perú se ha vuelto un poco más caro Pero Bolivia se ha vuelto muy barato Siete bolivianos Que son 3,50 dólares Por tres bases de jugo No las encontrar en Perú En ningún lado casi Y está bien servido No está tan aguado Porque uno pensaría que le echaría un montón de agua Y papaya con piña ¿Cómo? ¿Perdón? Papaya con piña Para hacerle base al estómago Para comenzar a meter Nuestra cosita Y otra cosa Un auténtico canva ¿Qué come? Majadito Majadito ¿Qué más? Masaco Masaco comimos Plátano Banana Chancadito Con queso Con queso Riquísimo La acabamos de comer Acabamos La vamos a comer El primer dulcecito Que se llama masato De plátano con queso Parece un pastelito ¿No? Ustedes pongo un brownie No, 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 no 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 No, no Es rico Es rico Es un chancado así Relleno Parece un pie Porque le echa una grasita de chancho Su Esto, chicharroncito Parece pie La masa del pie Me ha recordado mucho Ecuador Que tiene meñines Muchos platos a base de plátano ¿Cómo come un? Igual Pero esta es la única señora que hace en este mercado estas cosas Así que Vamos al siguiente Arrancamos perfectos Pequeño cambio de planes No Almorzamos todavía porque el jugo y el masato nos llenó de más Así que vamos a caminar un poquito Hemos venido aquí a la plaza central En la plaza central Que bonito igual Es como lo mejor Que parece mucho viento Y hay riesgo de que se caigan árboles La catedral El parlamento Oh es verdad La gente que está diciendo ahí Árboles pues no Si se caiga este ahorita Imagínate La verdad es interesante Hay que venir al centro Porque es siempre donde la gente converge Y ves pues todo tipo de personas Ahora vamos a caminar hasta otro parque Es el parque del Arenal Son de las 4 o 5 cositas para hacer aquí Y después vamos a volver al mercado Para comer finalmente el majadito Que todos nos están diciendo Aquí en Santa Cruz Y todo el ocro Y todas esas cositas Y todo el ocro Es un día lindo Si Si Hola buenas tardes Me da una pregunta por aquí Otra cosa para hacer Para parte de la plaza Para pasear Si El Arenal El Arenal está más allá Yo he marcado A ver Te voy a decir lo que he marcado A ver si me El mercado ya fuimos ¿A dónde? El mercado nuevo ¿Aquí? Si Si Ahí hay un majadito batido ¿Cómo es el majadito? No sé Pero todo el mundo me lo ha recomendado ¿Cómo es? ¿Qué? Ahí está batido Este ¿Eso qué? El locro Este es locro Y el piquen El piquen El piquen Ah, ¿verdad? ¿Vas a alentar? ¿Vas a alentar? Doña Carmen El locro es una sopa Es una sopa De semón No, ¿de qué es? De... Parece de trigo ¿Qué es? Esto es morón Es rico Mira A ver ¿Qué tiene? A ver ¿Qué tiene carnecita? Hay carnecita Papas cortadas Hay chorizo Papas, cebolla Un saltao Y algo que no identifico Que... No sé No quiero pensarlo Hay tomate también Hay tomate Es como un lomo Y no contaba con el arroz Es un saltadito Pero aguizado ¿No es cierto? Está delicioso Eso es lo que todo el mundo recomendó Comer acá No, también Tiquemacho Me recomendaron comer acá Tenía escupir tu... Porque siempre le pudo mi comida Otra vez Siempre le toca plato frío Lo devuelve Y se demora un montón En traérselo Nosotros le dijimos que En el mundo Es conocido El mundo del mesero Que cuando un cliente Molesta Pasa a la cocina Y le escupe su plato De fondo Arroz A ver Claro Embajadito En Perú hay un plato parecido Que se llama arroz a la jardinera Es bien parecido Pero acá tiene carne deshilachada Está rico también Tiene huevo frito Plátano Arroz No sé cómo será Cómo nos tornará En el arroz amarillo Yo vine hace 5 años A Santa Cruz Y pregunté No me dijeron Toda la comida que tenía Entonces no comí casi nada Comía pizza Pasta Que eso Digamos Lo cuentan de todos lados A mí me gusta comer Comía típica Y hoy Este viaje Estamos comiendo Pero Todo eso A ver La gente de Santa Cruz Voy a hablar de Santa Cruz Directamente ahorita Porque es la ciudad Donde estábamos Y es lo que me acuerdo Y es lo que siempre anotaba En mi diario Es súper amable Es diferente a todo lo que he visto Yo en Bolivia De aspecto Y la ciudad es plana Es muy verde Es muy verde Muy muy verde El clima es rico El clima es como de selva No hay mucho frío Yo había estado ya En La Paz Bolivia Que es totalmente diferente Santa Cruz Me sorprendió de otra manera Distinta Y la gente es súper amigable Amable No sé Hasta la policía Es súper Súper buena onda Majado ¿Qué más? También le dicen sonso De yukiwa A mí no me diga sonso No Le dicen sonso Al masaco Pero cuando está en la brasa Dándole vuelta Es diferente ¿Frito? No frito En parrilla Lo ponen en parrilla O así A las brasas Y le hacen dar vuelta El palo Con el masaco ahí Y bien Tiene otros sabores Con harto queso Lo buscamos ahí Pero no tenía Ahí Ahí conoce el sonso Ahí va a conocer El sonso Acá también dice sonso A las personas que son Tontas Sí Sonso le decimos a ese O sonso le decimos a la comida La comida Ah bueno Se fue Pero me llamé Opa Le decimos Opa 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 ¿Ya fue a las cabañas? No ¿El río Piraí? No ¿Todavía dónde es? Ya Agarra la línea Ah si está en carro Mira dónde estamos Hemos contratado un chofer Y un bus Para que nos lleve Hasta el río Piraí Igual que en el mercadito Igual que el mercadito Igual que Cotoca No es caro No es caro Es un lugar ahí Típico Y puede pasear Va a haber todavía Va a haber variedad de aves Porque también es un Un río gigante Un río Gigante Un ecológico Igual que usted puede entrar por ahí Y sacar fotos Igual Que flash Ah Que viaje Que lindo viajar así Como en los locales La cita Escuche Perdimos a Ken Que estaba cansado Después de comer Y se fue a dormir Y nosotros hemos subido acá Porque está un poco lejos del río Y otra que está Hay mucho viento con arena Y está que nos daña Toda la cutis Nuestra cutis está Toda la tierra en la cara Hoy día es un día inusual 17 de agosto del 2019 Acuérdense este día Hubo un viento inusual en Santa Cruz Que no pudimos caminar tanto por la calle Aparte sea calor Y el buce está barato Y hemos decidido subir a este bucecito Vamos a ir al río Pideí A ver Como sea Se ha complicado mucho Nuestra visita a Santa Cruz El viento está muy fuerte Estamos justo Mira No sé si esto se reconocen Para la gente de Santa Cruz Estamos en el río Piraí Pero el viento está muy fuerte Que no dejan ni siquiera Caminar Porque te latirá toda la arena en la cara No tengas miedo amigo Estamos todos juntos Si tú te caes Yo no me caigo Pero te saco del lodo No hay nada No No hay nada Claro ¿Plano? Por acá No te creo tanto Es tranquilo Es tranquilo No revalo como ya Ah que bien Tiempo estuvo grabando ¡Gracias! Tiempo estuvo grabando O ver A ver, esta parte estaba bastante dudando, estaba dudando de meterle en el video porque pues se puede prestar a muchas cosas. Cuando nos retiramos del río Piraí, nos salíamos por el lado más fácil, que era por donde entramos, y había una señora tomando, nos ofreció cerveza, nosotros dijimos que no claramente porque estábamos bien, estábamos cansados, y al rechazarle la cerveza me ofreció a su matrimonio. Si él nos da, él va a estar. ¿Cómo va a tomar la cara de mi esposa? A mi futura esposa. Yo vengo, yo vuelvo por usted, yo vuelvo, en 5 años vuelvo. Ya cuando usted está divorciada, ¿no? Tiene que hacer los papeles. No, ahorita no la hago el divorcio, ahorita yo la hago el divorcio. No, lo que pasa es que tengo que sacar mis papeles bolivianos. No le digas a tu papá nada más porque lo malo. No tiene como se dice. No está casada, me ha mentido entonces. Me está cagando. No está casada entonces. Pero nos casamos. Nos casamos, claro. Pero de verdad, yo no vengo bolida por las curas, ¿sabes? No me hagas tomar el gusto, son 3 días de viaje y todo. No te perdí, yo no me hagas. 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 Sí, llámame todo aquí, yo le voy a dar un abrazo. Cuídense. Gracias, gracias. Cuídense, 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 chicos. Un gusto con hacerlo. Un gusto con hacerlo. Un gusto con hacerlo. Chao, señor. Un gusto. Cuídense. Bueno, conseguimos esposa. Ya tenemos casa. Ya tenemos casa en Bolivia. Bueno, yo sé que soy hermoso igual, pero no me gusta que me lo repitan acá raro. Porque después me la creo. Me lo repite como tres veces. Pero así, a ver, a ver. ¡En casa! 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 ¿Qué haces? Este chicle y esta frutilla. Ya me voy a mezclar los dos de tres. ¿Por qué? Sí. ¿Con qué sale el rosado ese tan fuerte el morado? Es que lleva sus colores. El todio tiene más color normal. El mío sí tiene... El tuyo más claro. Más lo que estamos superando nosotros a comer raspadellas. ¿Eso cómo se llama para acá? Igual, ¿no? No, pero desde temprano hemos visto muchos de estos por todos lados. Entonces, me dio curiosidad por el color rosado, lila. Y el otro un verde, pero un verde neón. Esos tipo anuncios chicha ahí en Perú. Bueno, igual está rico. Algo más para probar acá en Santa Cruz. Igual creo que estoy cayendo. Esto me ha respetado un poco. No sé cómo se llama. A ver, el que le ponga el nombre, pues... Ahí está. Pregúntale a tu público. ¿Quién sabe cómo se le llama porongo? Porque decía porongo en el puesto. No, es porongo. No se llama el ojo en el porongo. ¿Eh? Bueno. Chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. He conocido un poquito más de la comida de Santa Cruz. Un poco de la cultura. Pues intentamos hacer todo lo que se pudo en un día. Y el día no estuvo súper bueno por el tema del clima y el viento. Pero, meh, no saben lo que extrañamos de estar arriba de concho, eh. No saben lo simple que era nuestro día. Nuestra mayor preocupación era dónde vamos a parar a dormir. El próximo... El próximo... La próxima gasolinera. Dónde vamos a parar a comer nuestro pan con atún. Seguimos alucinados de lo que hicimos. Seguimos alucinados del viaje que nos mandamos. Tanto tiempo arriba de un auto. Muchas historias para contar. Ustedes ya han visto varias de las historias. Todo lo que nos está pasando. Y todavía queda mucho más, eh. Y voy a... vamos a intentar. Pues, ¿no? Vamos a intentar compartir los videos un poco más seguido. Para que ustedes también tengan algo que hacer en cuarentena. Y ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque ustedes también son mi apoyo. Mi apoyo psicológico. En estos momentos que todo el mundo está deteriorado de aquí del techo. Por el tema de estar encerrado tanto tiempo. Hay que buscar cosas creativamente para pasar el rato. Y no... no morir en el intento. Chicos, los extrañaba, eh. Los extrañaba bastante. Extrañaba hablar a la cámara. Extrañaba crear videos. Extrañaba hacer cosas. A veces, pues, uno no encuentra las ganas de seguir. Pero... Ahora... En estos momentos difíciles para todos, pues... Uno tiene que encontrar fuerzas. Donde no las hay. Y comenzar a hacer los videos que les debo. Pues... Siempre... Sentí que tengo un deber con ustedes. Y es mostrarles una vida que no todo el mundo la pueda hacer. Y nosotros lo hicimos. Y nos encanta... Nos encanta compartirla con ustedes. Para que sientan que están viajando con nosotros. En estos momentos. Quédense ahí. Y si quieren saber más de la vida de nosotros, pues... Vamos a compartir un poco en redes sociales. Instagram, Twitter. Si nos siguen en Twitter. Facebook. Ya no tenemos tanto Facebook. Pero ahí también le damos un poquito. Y gracias por seguir ahí. Gracias por el aguante. Y a todos ustedes que nos preguntan dónde estamos. Estamos aquí, muchachos. Estamos... Aquí. Y hemos vuelto un poco más de videos. Y vamos a ver a dónde se dirige este canal. No sabemos. La verdad. Solamente queremos divertirnos. Y divertirlos ustedes. Entrevenerlos. Y pasarla bien juntos. Me despido. Ahora sí, chicos. Muchas gracias por seguirnos. Bye.